¿Qué son los fármacos más antiguos que hay para la diabetes? La sulfonurea son los fármacos más antiguos que hay para la diabetes, o sea que junto con la meformina, son fármacos que llevan ya más de 50 años en el mercado. Son los fármacos bastante baratos, bastante asequibles y son bastante eficaces. Lo que pasa es que hoy están muy desprestigiados porque son fármacos que engordan, son fármacos que dan hipoglucemia, son fármacos que agotan el páncreas y de alguna manera aceleran un poco el tránsito desde los antidiabéticos orales a la insulina. Entonces los pacientes tratados con sulfonureas tienen una evolución más rápida de la diabetes y suele acabar con el fracaso secundario del páncreas mucho antes que los pacientes tratados con otros fármacos que tenemos hoy en día. Las sulfonureas son los fármacos que actúan básicamente aumentando la producción de insulina. Como ahora veremos, las sulfonureas tienen varios receptores, tienen receptores a nivel del corazón, tienen receptores a nivel de las arterias y tienen receptores a nivel de la célula beta del páncreas. Y a nivel de la célula beta es donde producen un aumento de la producción de insulina y es su efecto hipoglucemiente. Son fármacos potentes que bajan la glicosilada de 1 a 2 puntos, que pueden bajar la glucosa en ayunas a 60-70 miligramos, o sea que son los fármacos de los más potentes del mercado. No tiene nada que envidiarle a los fármacos modernos en cuanto a potencia para bajar el azúcar. Y el problema es lo que os comentaba, que tienen efectos de hipoglucemia, son fármacos que estimulan la producción de insulina independientemente de los niveles en sangre, o sea que tanto si tú tienes el azúcar en 200 como si lo tienes en 40, te van a estimular que sueltes más insulina a la sangre. El problema que tiene esto es que si tú haces ejercicio, si tú haces una comida que no tenga carbohidratos, que sea una comida proteica, una comida que sea baja en carbohidratos, pues con la sulfonurea te puedes pasar la secreción de insulina, sobre todo al principio de la enfermedad, cuando todavía el páncreas tiene una buena reserva funcional y puede tener una hipoglucemia, con el agravante de que la sulfonurea, sobre todo las antiguas, tiene un efecto muy prolongado y te pueden hacer que el páncreas trabaje más intensamente y te pueden dar hipoglucemia por la noche, mientras el paciente duerme. Y eso tiene el problema de que si el paciente se lo nota bien, pero si no se lo nota, pues puede tener una hipoglucemia mientras está dormido y eso en gente mayor es muy peligroso, porque las hipoglucemia se han relacionado con las arritmias y con la muerte súbita mientras está el paciente durmiendo. Entonces, bueno, pues es la parte negativa de estos fármacos. No tienen efectos ni positivos ni negativos sobre el tema del colesterol o sobre el tema de la hipertensión y realmente son médicamente muy baratos. Después de la formina es lo más barato que hay en el mercado y es asequible. En sulfonurea hay muchas en el mercado, ahora las que están más de moda, las que más se utilizan, son la gliclacida, que en España se conoce como diamicrón, y la glimepirida, que tiene varios nombres como amaril, ronain y los mismos unos que otros están ya en genérico. O sea que ya tenemos gliclacida y glimepirida, la tenemos en genérica. Durante tantísimos años la que se ha utilizado más es la glibenclamida. La glibenclamida en Estados Unidos, me imagino que probablemente en Guatemala bien se conoce como gliburida. La glibenclamida gliburida es el fármaco que se ha utilizado más largamente y es quizás la peor de la sulfonurea en cuanto al perfil de selectividad sobre el receptor de la sulfonurea a nivel del páncreas. Y ahora después voy a explicar un poquillo qué es eso. Y las otras se utilizan mucho menos, la glipicida, la gliquidona y tal. Son medicamentos que se utilizan solamente en caso de fracaso renal o fracaso hepático porque se eliminan unas por vía renal y otras por vía biliar y hacen que en caso de insuficiencia renal o insuficiencia hepática obtengan una eliminación preferente por el órgano que no está afectado. Pero salvo casos muy concretos, las que se utilizan son la glibenclamida o gliburida porque es la más barata y la más antigua y la que más se ha usado durante mucho tiempo y las más modernas que son la gliclacida y la glimeprida que son, digamos, las menos malas dentro del colectivo de las asustadores. Ahí tenéis la vida media, la dosis inicial y la dosis máxima. Realmente la dosis inicial, el efecto que tiene es muy parecido a la dosis máxima. O sea que aumentar la dosis inicial hasta la dosis máxima no tiene mucho sentido porque no consigues mucho más. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando hablo de la sulfurea para que los pacientes lo entiendan, pongo el ejemplo de la sulfurea es como cuando tenemos un caballo que está cansado y le damos un latigazo. Pues el caballo al principio te responde con un esfuerzo más grande pero si el caballo está viejo, si está cansado, con muchos latigazos que le peguen no va a conseguir que tire de más carga. El animal tiene un límite que es el que le da su edad y su fuerza. Y el páncreas nuestro tiene una capacidad funcional, una capacidad de producción de insulina que es limitada. Da igual que tú le des 10 miligramos que 100, si el páncreas está agotado y las células beta están con una mala función, aparte de un número reducido, pues la capacidad de producción de insulina es la que es y no se puede aumentar mucho más. Entonces no tiene mucho sentido aumentar las dosis hasta llegar al máximo de cada una de ellas. Yo, por ejemplo, de gliclacida, que es la que más utilizo, de liberación retardada, de la de 30 miligramos, teniendo en cuenta que 30 miligramos de liberación retardada una vez al día equivale a tres dosis de 80 miligramos una con cada comida. Entonces, bueno, pues la de 30 miligramos de liberación retardada, que es la que más utilizamos aquí en Europa, que se puede dar igual a 80 miligramos con cada comida allí en Guatemala, pues da igual dar 30 que 60 que 120 miligramos, no consigues mucho más y estás gastando cuatro veces más en medicamentos. Y con la glimepirida, pues digo lo mismo, un miligramo máximo dos miligramos y a partir de dos miligramos subir a cuatro o subir a ocho no consigue el doble de secreción de insulina. Entonces, tirar el dinero y tirar el medicamento para conseguir prácticamente lo mismo. Luego, bueno, pues comentaros que hasta hace poco era el segundo tratamiento después de la meformina y se utilizaba en primer lugar, sobre todo en pacientes que eran delgados. Hay un 20% de pacientes diabéticos tipo 2 que no son obesos y estos pacientes tipo 2 que no son obesos, pues se decía que eran los pacientes ideales para tratarlos con su fomurea. En el caso de la obesidad no era tan de elección por el tema de que eran fármacos que aumentaban el peso. Entonces, como eran fármacos que aumentaban el peso, para el 80% de los diabéticos tipo 2 era mejor empezar con la meformina. Hoy en día, después de los estudios de seguridad cardiovascular, de los que luego hablaremos, pues tenemos muchos mejores fármacos que estos, que la su fomurea y que la meformina. Lo que pasa es que la su fomurea y la meformina son fármacos muy potentes, son relativamente seguros porque tenemos mucha experiencia con ellos, más de 50 años en el mercado y son fármacos que son muy eficaces, que bajan mucho la glucosa y son muy baratos. Si miráis ahí, bueno, pues cualquier fármaco que tú utilices al cabo de un año o dos años va perdiendo eficacia y, bueno, pues acaban necesitando añadir nuevos fármacos para controlar al paciente. Es muy difícil encontrar un fármaco que se mantenga efectivo y mantenga el mismo control de la glucemia durante más allá de año, año y medio. Los fármacos en ese sentido más eficaces, como luego veremos, pues son la pioglitazona y probablemente las incretinas, ¿no? Pero, bueno, en el lado opuesto, los peores, estaríamos hablando de la sulfonurea, que son los que más agotan el páncreas y lo que hacen que tengamos que utilizar insulina más pronto, ¿no? En cuanto al peso, pues también vemos que el tratamiento intensivo, mientras más o menos, más peso se gana. Y en cuanto a hipoglucemia, pues igual. Mientras más fuerte, más intensivo sea el tratamiento, pues más riesgo de hipoglucemia. Ahí tenéis que la comparación de tres fármacos, la rosilitazona ya no está en el mercado, tenemos la pioglitazona, pero es la misma familia. Y comparamos la glibenclamida, la meformina y la rosilitazona, si os fijáis. En cuanto a glicosidad, al principio, lo más potente es la sulfonurea, que baja de 7,3 a 6,4, baja un punto. Y, sin embargo, cuando va pasando el tiempo, fijaros que al cabo de cuatro años, ya es el fármaco menos potente a partir del año y medio, segundo año. O sea, que a partir de cuatro años, claramente, el fármaco más potente son las glitazonas, después va la meformina, y el fármaco que tiene más fracaso terapéutico es la glibenclamida. La glibenclamida, como todas las sulfonureas, agotan el páncreas. Son unos estimulantes continuos que tienen la celuleta trabajando a tope durante las 24 horas del día y hacen que se produzca un fracaso secundario mucho más rápido que con cualquier otro tratamiento. Os comentaba antes que cuando hablamos de sulfonurea hay que tener en cuenta que hay receptores para estas sustancias, en el páncreas, en el corazón y en los vasos. Y es muy importante dar sulfonureas que sean selectivas para el páncreas, para la función hipoglucemiente. Porque si damos la glibenclamida, por ejemplo, pues estamos estimulando a su vez a las arterias y al corazón. Y en el corazón la sulfonurea tienen una cosa que es que reducen el precondicionamiento cardíacos. Pero es un tema muy interesante porque más de la mitad de los diabéticos tienen cardiopatía isquiénica. Entonces, bueno, siempre se ha dicho que la mitad de los diabéticos los diagnostican los cardiólogos cuando ingresan en una uvi de coronaria porque les ha dado un infarto o una angina de pecho. Entonces, bueno, pues cuando tú le das sulfonurea a un paciente diabético le reduces la capacidad de precondicionamiento cardíaco. Que si no sabéis lo que es, pues el precondicionamiento cardíaco es que si tú coges a una persona y le haces una prueba de esfuerzo, lo sometes a un esfuerzo físico, pues si tiene una angina de pecho, mientras más veces repita el mismo ejercicio, cada vez va a aguantar más cantidad de ejercicios. O sea, si tú le pones una cinta de una prueba de esfuerzo, una cinta rodante y lo pones a andar y le vas levantando, le vas dando más pendiente, pues tú vas viendo que la capacidad de esfuerzo, los METs, que es capaz de tolerar antes de que aparezca dolor precordial, cada vez son mayores. Y eso es porque el corazón tiende a desarrollar arterias colaterales que aumentan el suministro de oxígeno y el miocardio y eso permite que, de alguna manera, el corazón cada vez sea más eficiente y tolere mejor la isquemia. Entonces, bueno, pues si os fijáis, las distintas sulfonureas tienen distinta selectividad sobre los distintos receptores. Como veis ahí, en el caso de la glimepirida, pues a distintas dosis mantiene prácticamente la misma sensibilidad sobre los tres receptores. En cambio, si nos vamos a la gliclacida, fijaros, las dosis terapéuticas, que son la parte de la barra en gris, pues tienen un efecto muy grande sobre el receptor sur 1, con pequeña cantidad, ya lo saturamos, y en cambio, necesita una dosis muy alta para actuar sobre los receptores 2A, que como veíamos aquí, son los cardíacos. Entonces, la gliclacida es mucho mejor sulfonurea que la glimepirida y mucho mejor sulfonurea que la glibenclamida, sobre todo para pacientes con cardiopatía isquémica. Os digo esto porque más de la mitad de los diabéticos tipo 2 tienen cardiopatía isquémica, aunque no sea evidente. Si tú le haces un cateterismo a más de la mitad de los cardíacos tipo 2 lo vas a encontrar con cardiopatía isquémica porque durante los años que están con prediabetes, los años que tienen insulinemias altas y todavía tienen la glucosa normal o casi normal, tienen una dislipemia muy aterogénica, tienen un colesterol que no es muy alto pero casi todo es del malo y ese colesterol le hace un daño a las arterias que cuando llegan a la diabetes, pues más de la mitad de los diabéticos tienen cardiopatía isquémica. Si lo vamos a tratar con sulfonurea porque no hay otros recursos, porque no hay opción de otros medicamentos mejores, hay que tener en cuenta que la menos mala de todas las sulfonureas en este aspecto es la gliclacida. Ahí tenéis la afinidad y fijaros que la gliclacida tiene una afinidad 16.000 veces mejor, o sea, mayor por el receptor del corazón que las otras, que las otras, la glimocrida o que la glimentamida. Entonces, la relación es mucho más beneficial. Entonces, tiene una selectividad mucho mayor por el receptor pancreático. Ahí tenéis las comparativas entre la relajación de las arterias coronarias comparando la glimepirida con la glibenclamida con la gliclacida y ves que la dilatación prácticamente es normal con la glimlacida y se reduce a menos de la mitad con la glimepirida y prácticamente casi lo mismo con la glibenclamida. Esto es muy importante si vais a tratar a pacientes con ajena de pecho o con infartos previos y que tienen diabetes. Luego, lo que decía antes, la respuesta prácticamente cuando tú le das la dosis normal, la inicial, aunque tú multipliques por dos o por cuatro, no consigue más efecto. Ahí tenéis, por ejemplo, la glicosilada media a los pacientes, lo que baja habitualmente cuando tú tratas pacientes. Fijaros que son pacientes con una glicosilada muy alta. Son pacientes que tienen glicosilada de 13 que habitualmente cuando tú tratas pacientes con glicosiladas muy altas las respuestas suelen ser mayores. Y fijaros que baja de 13 a 10, tres puntos, que es una bajada muy buena, pero que luego ya, aunque tú subas de 10 a 20 y de 20 a 40, la reducción prácticamente es idéntica. Y de 20 a 40 no consigues nada y de 10 a 20 prácticamente casi nada. Luego, bueno, pues el fallo de la sulfurea, pues la mitad de las veces no se sabe por qué, pero en la mayoría de los casos es porque aumenta la secreción hepática de glucosa porque hay una hiperglucagonemia que es el punto fuerte de los GLP-1, de las incretinas, porque aumenta la resistencia a la insulina porque los pacientes ganan peso y aumentan su hígado graso y su músculo graso. Y en un tanto por ciento también relevante pues porque las células beta pues se agotan. Entonces, de hecho, prácticamente casi un 10% de los pacientes cada año hay que pasarlos a insulina porque no se mantienen. Entonces, bueno, pues yo creo que las sulfureas tienen un papel pero cada vez se utilizan menos y ahora están sustituidas prácticamente por la repaglinida y la nataglinida. La nataglinida se usa muy poco aunque es un fármaco mucho mejor que la repaglinida como después veremos pero la repaglinida se utiliza bastante. Realmente la única diferencia entre la repaglinida y la sulfonilurea o la nataglinida en el mecanismo de acción es el tiempo de acción. El tiempo de acción es mucho más corto que la glinida que la sulfonilurea. La sulfonilurea e incluso la de acción más corta suelen durar ocho horas y la repaglinida que es la glinida de acción más larga dura tres, cuatro o sea que dura la mitad que la sulfonilurea de acción más rápida. Entonces bueno pues siempre que podamos si tenemos repaglinida y son mucho mejor si tuviéramos nataglinida siempre es mejor utilizarla que la sulfonilurea porque agotan mucho menos el páncreas porque son menos horas tienen menos hipoglucemia y luego además son medicamentos que se pueden dar aunque haya insuficiencia hepática o insuficiencia renal no afecta su farmacocinética el que tenga el paciente el fallo hepático o fallo renal y son metabolizadas en el hígado y eliminadas por el riñón pero da igual el nivel de función hepática o de función renal. Si es hombre si una afectación grave del riñón o grave del hígado lo que hay que dar es insulina pero bueno estamos hablando de afectaciones moderadas hay que tomarla siempre 10-15 minutos antes de las comidas y da igual lo que vayas a comer lo importante es la cantidad de carbohidratos entonces bueno pues la especificidad más alta es con la nata glinida que es una especificidad muy muy alta y muy selectiva de la celulaveta y luego ya va la repaglinida y ya por último iría la glimepirida y la glibenclamida entonces bueno son fármacos muy específicos que no influyen en el tema cardíaco y que además estimulan el corazón el páncreas durante menos tiempo por lo cual producen menos agotamiento del páncreas a largo plazo tienen una buena cosa y es que tienen una cierta dependencia de los niveles de glucosa sobre todo la nata glinida con lo cual en ancianos sobre todo son fármacos muy seguros que dan pocas hipoglucemias entonces dan menos hipoglucemia las glimidas que las sulfonureas aunque sean los dos secretagogos son potentes son fármacos que pueden reducir la glucosa hasta dos puntos y el punto de partida de la glicosilada es alto pueden bajar la glicosilada 1,8 o 1,7 según el punto de partida y sobre todo afectan a las posprandiales son fármacos que a diferencia de la misformina actuarían fundamentalmente las glucemias posprandiales son fármacos que también producen ganancia de peso como todos los fármacos que aumentan los niveles de insulina no suelen tener impacto sobre los lípidos y bueno se permite eso en niveles más altos de creatinina que los que se pudiera utilizar con la soprandial ya las tenemos en genérico ya son disponibles están disponibles a precios muy bajos y son una alternativa muy buena a las sulfonureas porque sobre todo en ancianos reducen la glucemia y castigan menos el panque la natalimida es un fármaco que se utilizó muy poco porque salió con un precio muy alto por lo menos aquí en España no sé en Guatemala si la tenéis y con qué precio pero aquí salió a un precio muy alto se puso un uso muy restringido para los médicos de primaria se le obligó a hacer un visado por el inspector de farmacia y prácticamente en España no se ha usado apenas lo usamos los especialistas y con cuento entonces bueno pues son fármacos como he dicho bastante potentes que bajan la glicosilada más de un punto punto y medio son fármacos que se mantienen en el tiempo aquí tienen un estudio a dos años y como veis se mantiene bastante bien y son fármacos que además bueno pues mientras más alta es la glicosilada como todos los demás fármacos pues mantienen un efecto proporcional con lo cual se consiguen reducciones de la glicosilada de más de un punto punto y medio normalmente nunca se utilizan solos siempre se utilizan asociados a meformina y hoy pues son fármacos que se utilizan muy muy poco es como a su florea la glinida con la llegada al mercado de los SGLT2 pues prácticamente son fármacos que se utilizan muy poco yo no sé ahí en Guatemala si tenéis repaglinida y nataglinida tenéis disponibles estas moléculas solamente de la repaglinida no yo no la sé ¿no sabes que no la usáis ni una ni otra? no pues la repaglinida genérica vale nada y menos o sea es súper barata o sea que es un fármaco que igual os interesa tener porque es prácticamente del mismo precio que la sulfonurea y es bastante más segura sobre todo en ancianos y engorda menos también para gente que es muy obeso luego bueno pues esto es una diapositiva que yo utilizo mucho con los pacientes para explicarles cómo funcionan los medicamentos qué medicamentos actúan sobre la posprandial que serían los medicamentos que actuaban en estos picos en estos picos rojos y qué medicamentos actúan sobre la basal sobre los requerimientos de insulina basal que son digamos la glucemia verde ¿no? la hiperglucemia pintada en verde entonces realmente si queremos corregir una diabetes hay que corregir las dos cosas ¿no? entonces bueno pues si corregimos solamente la basal tendremos los picos posprandiales si corregimos solamente los picos posprandiales tendremos la hiperglucemia basal y si no y si corregimos los dos pues tendremos una buena corrección eso es aplicable a los pacientes con insulina y aplicable a los pacientes con antidiabéticos oral entonces es importante saber en dónde trabaja cada fármaco para saber qué parte de la hiperglucemia estamos corrigiendo con qué fármaco de las insulina prácticamente nunca distinguimos lo que es la primera y la segunda fase de secreción cuando una persona va llegando a su casa al mediodía muerta de hambre pues empieza a segregar saliva y tiene un reflejo de paulof y empieza uno a tener salivación y a tener buenos estímulos porque se va uno acercando a la comida es una respuesta vegetativa y también se produce una respuesta de secreción de insulina esta respuesta de primera fase de insulina en diabetes tipo 2 está perdida cuando vemos en diabetes tipo 2 pues esta respuesta no se produce en diabetes tipo 2 tiene una respuesta más tardía y de menor intensidad entonces bueno pues un segundo empiezan a ladrar los perros tengo cuatro perros enormes y no nos dejan tranquilos entonces la primera fase de respuesta de la insulina es importante no solamente porque ya evita que suba mucho el azúcar a nivel posprendial sino porque para la secreción de glucagón ya después lo veremos cuando hablemos de las incretinas que tienen un efecto muy marcado sobre el glucagón entonces esta primera fase de respuesta a la insulina es fundamental para parar la secreción endógena de glucagón y para parar la liberación de glucosa desde el hígado si no paramos la liberación de glucosa desde el hígado nos encontramos con que tenemos que a la sangre le llega glucosa desde dos sitios llega desde el estómago de lo que estamos comiendo y digiriendo y desde el hígado que suelta aunque te estés comiendo una lechuga mucha gente se queja a los pacientes de bruta que me he comido un filete a la plancha y una ensalada y tengo el azúcar después de comer 150 miligramos más alto y no he comido nada he comido un filete a la plancha una tortilla francesa una comida que no tenía nada de azúcar y es porque el páncreas produce glucagón no se ha frenado por esta primera fase de insulina y tiene una hipersecreción de glucagón que hace una hipersecreción de glucosa eso hace que muchas veces la dulcemia pospandial no tenga relación con lo que se come con los carbohidratos de la comida esta fase inicial de insulina esta primera fase es muy corta dura pocos minutos no llega habitualmente a los 10 minutos comienza inmediatamente que empieza a subir la glucosa a veces incluso antes de que empieza a subir la glucosa por una secreción refleja vagal el islote del ánguerán está muy muy enervado por el parasimpático y son básicamente los gránulos de insulina que tiene la célula beta preparada alrededor de la membrana plasmática para segregarlo de forma inmediata entonces bueno cuando el páncreas está exhausto pues no tenemos esta secreción de insulina porque está el páncreas que no tiene reservas de insulina almacenadas y bueno pues esta respuesta que veis aquí a 20 gramos de glucosa sería la diferencia entre una persona normal o una persona con prediabetes y una persona con diabetes tipo 2 fijaros la diferencia en la secreción de insulina de uno a otro con la misma carga de glucosa entonces este pico puede llegar a niveles de insulinemia a más de 120 unidades pues es lo que hace que él separe el glucagón entonces bueno pues si vemos la curva de una persona sana que es lo que estáis viendo ahí en blanco y aquí veis un diabético tipo 2 con una sulfonibrea como segrega insulina pues aquí veis como en el caso de la natilinida se producen tres picos de glucemia con las tres comidas entonces es muy diferente la secreción de insulina que se consigue con una glinida de la que se consigue con sulfonibrea no sé si para vosotros tendrá interés estas cosas porque si no tenéis los fármacos pues nos podemos saltar este tema porque tampoco me voy a encender más la situación de cómo consumar los fármacos porque esto es más una cosa de especialistas y si vosotros no vais a disponer de los fármacos pues tampoco merece la pena que insistamos mucho solamente deciros que las glinidas sobre todo las natilinidas producen una secreción de insulina mucho más fisiológica entonces bueno pues comentaros que merece la pena que podáis usarlas en cuanto a que son mucho más fisiológicas la repalinida es una cosa intermedia entre la natilinida y la sulfonibrea y bueno pues no me voy a extender más ahí veis la diferencia entre la natilinida la repalinida y la gliclacida la sulfonibrea entonces fijaros como la secreción de insulina es muy diferente esta es mucho más rápida más puntual esta es más sostenida y en medio estaría la 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 repalinida entonces bueno pues tenerlo en cuenta si pudierais disponer de ella que es un fármaco mucho más fisiológico y mucho más más eficaz en las posprandiales y mucho más seguro en ancianos entonces bueno pues no me voy a extender más en esto comentaros esto si está en una diapositiva que siempre sale en todos los congresos en toda la charla que es el trabajo de Monier del año 2003 que es muy antiguo ya pero que es muy importante que lo tengas en la cabeza cuando tenéis un paciente con una glicosilada muy alta pues la mayoría de la glucemia es glucemia basal cuando tenéis un paciente con una glucemia muy baja la mayoría de la glucemia es posprandial entonces cuando vayáis a seleccionar los fármacos tenéis que tener en cuenta la glucemia del paciente para saber qué fármacos le van a ir mejor entonces no es lo mismo tratar a un paciente que te llega con 7,5 de glicosilada que un paciente que te llega con 10,8 entonces tener en cuenta siempre que tenéis que bajar primero para que los fármacos sean eficaces la glucemia posprandial es la que más se relaciona con el riesgo cardiovascular pero bueno eso es otra historia de la que hablaremos después y las insulinas que ya lo veremos en su momento con las insulinas que es que la insulina mientras más rápida pues también baja más la glucemia posprandial entonces bueno pues la glucemia con la nitrida es mucho mejor y voy a saltarme todo esto esto es que en el anciano son más seguras y vamos a pasar al siguiente grupo que son las glitazonas no sé si ahí tendréis en Guatemala como en Estados Unidos todos glitazonas la verdad es que en Europa prácticamente no existe está muy restringido su uso y en Europa solamente tenemos piolitazonas y no en todos los países hay países como Francia que las prohibieron a raíz de los trabajos iniciales que hablaban de que podía aumentar el riesgo de cáncer de vejiga y la piolitazona prácticamente es un fármaco que tampoco se usa en Cuba ha pasado prácticamente a desaparecer del mercado y es un fármaco que solamente utilizamos los especialistas y lo utilizamos fundamentalmente para el hígado graso pacientes que tienen hígado graso con una enfermedad hepática muy severa que están haciendo fibrosis que le hacen biosis y tienen ya un inicio de cirrosis y tienen riesgo de a la larga hacer una insuficiencia hepática o un cáncer de hígado son pacientes que se benefician porque la piolitazona dosis alta que mejore no solamente la hepatitis sino hasta la fibrosis puede hacer que mejore la cirrosis como después veréis entonces bueno pues la glitazonas yo la uso mucho soy un enamorado de la glitazonas que es muy barato si tenéis contactos con médicos de la India en congresos y tal veréis que es el fármaco más utilizado en la India junto con la meformina porque son fármacos que el tratamiento para países pobres como ocurre en la India pues no llega a los 2-3 dólares al mes o sea que es un fármaco muy fácil de pagar para un país con una economía muy mala como ocurre en países de África como ocurre en muchos países de Latinoamérica Bolivia países que tienen una economía muy desastre no sé vosotros a qué nivel estaréis de uso de glitazona ¿usáis la pioglitazona ahí? no, yo no no la usáis no pues es un fármaco que os iría fabuloso porque es un fármaco que retrasa mucho la evolución y es baratísimo mezclado con meformina es un coste de 2 dólares al mes 3 dólares al mes o sea que es en genérico que ya está disponible cuesta nada y menos vamos en la India es el primer escalón junto con la meformina la extensión de indiones tiene la ventaja de que aparte del hígado pues también mejora la resistencia a la insulina en el músculo y entonces hacen que el cuerpo se apañe con menos insulina yo siempre le explico a los pacientes que esto es como el dinero no es cuestión de lo que tú ganas sino también de lo que tú gastas si tú ingresas mucho dinero pero gastas mucho dinero pues morirás pobre en cambio si tú gastas menos aunque ganes menos pero te puede permitir ya una vida decente pues con la insulina pasa igual si tú gastas 50 unidades al día de insulina y tu páncreas te da 45 eres diabético si tú gastas 50 unidades y tu páncreas te da 55 pues no tienes la ulcemia normal muchas veces no es cuestión de lo que tú produce tu páncreas sino de tus necesidades y entre las cosas que bajan tus necesidades los fármacos que bajan tus necesidades uno de los más potentes para sensibilizarnos al efecto de la insulina es la la ciazolidendiona y en el caso bueno para las piaglitazonas de todas maneras si no lo tenéis disponible y no lo manejáis ahí pues tampoco me escucho porque aunque a mí me guste si no lo usáis es perder el tiempo las glitazonas son otros fármacos también potentes son un poquito menos potentes que su funería y mejor mina pero también bajan bastante la glucosa actúan fundamentalmente la glucosa en ayunas hay que esperar un tiempo el máximo efecto por lo menos mes y medio no son defectos tan inmediatos como otros fármacos y tiene el problema de que retienen un poquito de líquido ese líquido que se retiene que es plasma puede hacer que tenga un poquito de anemia relativa porque la sangre pasa de ser 5 litros y medio a ser 6 litros por deciros algo la sangre el volumen depende del tamaño del paciente pero por deciros algo en un paciente de 70 kilos la sangre habitual normalmente se estira que puede ser unos 5 litros 5 litros y medio pues con piolitazona tendría 6 litros medio litro más de sangre y ese medio litro más de sangre que lo que añade la piolitazona es agua lo que hace es diluir lo hematíe y hace que tenga un hematocrito más bajo entonces si hay una si es una mujer que está todavía menstruando si está perimenopáusica con reglas abundantes miomas y cosas de él que le hacen tener varias reglas en el mes que además reglas muy abundantes pues con esto se le agrava la anemia porque tiene la sangre todavía más diluida entonces bueno pues la que hace la indión asistizan fundamentalmente en el hígado graso que es lo más potente en el hígado graso y tiene el problema de que aumenta el peso sobre todo por retención de líquido tiene el inconveniente de que esta retención de líquido que aumenta el volumen de sangre hace que esté contraindicada en la insuficiencia cardíaca y bueno pues no voy a extender mucho más porque realmente vosotros no las manejáis son fármacos que mejoran los lípidos sobre todo la peorita zona yo siempre como esta diapositiva de la barriga cervecera de estos muchachos fue una visita que hizo nuestro expresidente Rodríguez Zapatero a Canarias y veis la barriga de las autoridades que fueron a recibirle y esta barriga típica de nuestras autoridades militares que me imagino que ahí será para algo parecido pues es típica de gente que tiene mucha grasa en el hígado y entre las asas intestinales esta es una imagen que no se olvida y fijaros quitando esta pobre criatura que está metiendo barriga aquí como puede el de las escaleras los tres fulanos que tenemos aquí pues tienen una barriga que son típicas de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico son gente con brazos no muy grandes piernecillas de poliomelítico y luego tienen una barriga que es tres veces el culo que tienen esto es típico de un diabético tipo 2 entonces esta gente que lleva la barriga un metro por delante casi todos son diabéticos o lo van a ser y son gente que se benefician enormemente de la pioglitazón la grasa visceral es mucho más dañina metabólicamente como sabéis que la grasa es subcutánea cuando tener las tetas gordas tener el culo gordo tener los brazos gordos pues estéticamente será más o menos agradable pero metabólicamente es neutro en cambio tener una barriga como la que he puesto antes de la gente esta que estaban allí esperando al presidente Zapatero pues eso metabólicamente es muy muy negativo eso te aumenta mucho tu necesidad de insulina y eso hace que tus posibilidades de ser diabético se multipliquen por 10 entonces cuando ves una persona con una barriga prominente sobre todo si no va acompañado de grasa en las nalgas en los brazos o en otras partes del cuerpo esto indica que es un paciente con una resistencia a la insulina bastante alta y que es cuestión de tiempo de que acabe siendo diabético esta gente se mejora mucho de la pérdida de peso se mejora mucho de la actividad física son gente en los cuales es fundamental que no engorden porque si engordan van a acumular más grasa en la zona visceral y si pierden peso por el contrario cada 10% de peso que pierdan van a perder un 30% de la grasa visceral entonces pequeñas pérdidas de peso de 4 o 5 kilos les benefician mucho el metabolismo de la glucosa y la resistencia a la insulina aquí tenéis dos resonancias magnéticas en los abdomen como veis la resistencia magnética que estamos hablando la grasa visceral lo blanco fijaros que volumen de grasa tiene esta persona comparada con esta persona que solamente tiene grasa subcutánea fijaros lo que es la asa intestinal en la derecha y lo que es la asa intestinal en la izquierda y fijaros que si cogiéramos una cinta de medir pues tendríamos prácticamente la misma circunferencia de abdomen prácticamente igual y sin embargo pues fijaros la grasa subcutánea en esta persona de aquí como tiene muy poquita grasa subcutánea en comparación con la otra con la de la derecha pero fijaros que la grasa visceral es totalmente diferente la resistencia a la insulina obviamente es mucho mayor en la persona de la izquierda que la persona de la derecha la grasa visceral es una forma de aumentar la resistencia a la insulina en el hígado y esto que parece que es una cosa que bueno que es muy mala es lo que ha permitido a la gente vivir durante miles y miles de años en la prehistoria la gente que vivía cazando animales pues cuando se cazaba un mamut pues había carne en abundancia la gente comía como salvaje durante 3-4 días hasta que se terminaba el mamut y luego ya había que esperar hasta que se cazara el siguiente durante semanas meses días según la suerte que hubiera por lo más que se podían comer 4 yerbajos y 4 cosas que podían encontrar 4 frutos silvestres y no volvían a tener grasa y proteínas a su alcance los que tenían resistencia a la insulina eran capaces de almacenar grasa de engordar y de guardar reservas entonces bueno pues la gente que tenía resistencia a la insulina eran los que podían comer una vez una vez al día o comer cada 3 días y no perder muchas calorías mantenerse con fuerza para cazar al siguiente animal y de alguna manera eran capaces de sobrevivir en condiciones muy adversas entonces bueno pues esto de la grasa visceral que es una forma de crear resistencia a la insulina y de que seamos capaces de sobrevivir con menos alimento pues es una cosa que está muy bien para épocas de escasez para prehistoria para gente que viva en zonas de miseria de guerra de campos de concentración de cosas donde la comida sea mala y escasa pero en una sociedad civilizada con muchos carbohidratos con bebidas carbónicas con comida basura y con calorías para reventar pues es una cosa que es muy muy perjudicial entonces ¿qué os quiero decir con esto? pues que lo que nos ha permitido sobrevivir como especie y superar épocas muy malas como la época de las glaciaciones y tal pues ahora nos está matando porque aprovechamos demasiado bien lo que comemos y los que tienen una carga genética más ahorradora pues estarían siempre todo mucho peor también tienen que tener en cuenta que esta resistencia a la insulina pues hace que tengamos más arteriosclerosis eso en gente que se moría a los 40 45 años como mucho pues no era preocupante pero en una población como la nuestra que vive hasta los 75 en España estamos ya hasta por los 88 de esperanza de vida en las mujeres y 85 pues claro es una cosa tremenda porque te da una cantidad de incapacidad para la población adulta enorme de gente que tiene pues demencia vascular que tiene ACV que tiene periódica isquémica y eso hace que el coste social sea bueno una locura porque la gente se jubila y en vez de morirse a pocos años pues vive 30 años jubilado y eso hace que los gobiernos pues no sepan cómo pagar los medicamentos la asistencia médica la asistencia en residencia y todo ese tipo de cosas que yo creo que se escapa un poco del tema entonces bueno pues yo creo que esto lo vamos a dejar aquí y nos vamos a ir a la siguiente presentación y seguimos hasta donde hasta donde podamos la grasa visceral como veis no tiene nada que ver con la grasa subcutánea entonces si tú haces una liposucción y le aspiras la grasa subcutánea a una mujer como esta por las zonas estéticas pues eso metabólicamente la empeora fijaros que aunque tú lo hayas quitado nada menos que 12 centímetros de cintura pues la tensión arterial sube las histólicas sobre todo y baja la diastólica con lo cual se aumenta la presión de pulso que es lo que aumenta el riesgo de ACV además empeora la glucosa un poco y empeoran los triglicéridos o sea que realmente y baja el HDL o sea que realmente la liposucción desde el punto de vista metabólico es negativa si tú tienes algún paciente conocido que se quiere gastar el dinero en liposucción desaconsejaselo es un mal negocio desde el punto de vista metabólico y del riesgo cardiovascular cuando hablamos de técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la obesidad o de la obesidad y la diabetes pues bueno pues ahí tenéis los distintos medicamentos las distintas intervenciones quirúrgicas y ves que según el tanto por ciento de peso de más del exceso de peso que se pierde pues hay más retirada de medicación y más retirada de medicamentos o sea que el efecto es más positivo en cuanto más peso perdemos eso es bueno es lo lógico si tú quitas grasa del cuerpo mientras más grasa quita mejor es la función de la insulina menor es la resistencia de la insulina te apañas con menos insulina y puedes quitar más fármacos y puede quitar de ver perder la quitadona la quitadona básicamente lo que hace es que pasan grasa de la barriga pasan grasa de la barriga al tejido subcutáneo entonces bueno pues eso hace que la grasa visceral disminuya y que funcione mejor la insulina ahí tenéis bueno pues como se reduce con la piolitazona la grasa visceral en el hígado y en cambio los pacientes controles pues prácticamente no mejoran nada ahí tenéis unas hepáticas estas vesículas que veis aquí que son de grasa en el hígado prácticamente han desaparecido después del tratamiento y fijaros en el caso de la fibrosis gente que tiene una hepatitis muy agresiva hay que tener en cuenta que hoy en día en Estados Unidos la primera causa de trasplante de hígado y de cáncer de hígado es la hepatitis la primera causa ni el alcoholismo causa de trasplante de hígado y de cáncer de hígado en Estados Unidos debido a la epidemia que tiene obesidad es el hígado graso y la esteratohepatitis entonces esto que parece una tontería en los países que tenemos bastante obesidad es una cosa que hay que tenerlo en cuenta hacer una ecografía a los obesos y mirar cómo está el hígado es casi una pérdida de tiempo más de los 80% van a tener hígado entonces si la transaminasa es tan alta y hay inflamación lo más probable es que haya fibrosis entonces merece la pena hacer una biopsia del hígado y ver cuantificar la fibrosis si la fibrosis es severa y el hígado está muy desestructurado merece la pena tratar con piolitazona normalmente la piolitazona se combina con liraglutida se combina con vitamina E y se combina también la piolitazona con los SGLT2 los tres fármacos tanto SGLT2 como piolitazona como vitamina E y el hígado son más que aditivos son efectos se multiplican y consiguen resultados espectaculares en hígado graso entonces bueno ahí tenéis también la función suracelula beta de hecho la piolitazona se utiliza para los cultivos de islotes cuando se sacan los islotes de un donante sea cadáver o sea vivo para hacer un trasplante de islote se le mantiene una mezcla con glitazona y con y con escenatitis son los fármacos que más alargan la vida de las células beta entonces bueno pues no me voy a extender mucho más porque no los son fármacos que no usáis solamente comentaros que son fármacos que son muy buenos para hígado graso y sobre todo la piolitazona mejora el riesgo colorevascular y reduce los triglicéridos y mejora los lípidos tiene que tener en cuenta que cuando reducir la resistencia a la insulina pues reducir la hiperinsulinemia y la hiperinsulinemia mejora todo esto mejora la tensión arterial mejora el furinógeno que es la de las plaquetas con lo cual mejora el riesgo de trombosis mejora el colesterol mejora la microalminuria la función renal mejora la diabetes por supuesto y también reduce el riesgo de cáncer porque la hiperinsulinemia es un factor de efecto tumoral y hace que la gente que tiene insulinemia alta tenga más riesgo de cáncer de colon y también si tienen otros cánceres les crece más rápido entonces los obesos habitualmente tienen mucho más riesgo de cáncer que los delgados bueno esto es lo mismo no me voy a extender y a nivel de prevención y a nivel de defectos pues bueno pues la gente que tiene resistencia a insulina mejoran espectacularmente y lo que el placebo consigue con la realización es de este calibre baja la incidencia de un 12% a un placebo a un 5,4 al año en este estudio a 5 años 5 años de seguimiento fijaros que con la glitazona la incidencia de diabetes era menos de la mitad en vez de un 53 era un 19% es un estudio hecho con mujeres latinas mayoría inmigrantes mexicanas pero también en otros países de Latinoamérica en Estados Unidos y consistía en darle a gente que tiene una diabetes gestacional darle la glitazona después del parto para que ver cuántas de ellas volvían a tener diabetes y cuántas se mantenían sin diabetes después de dar a luz y como veis la recaída al cabo de 5 años era un 53% en las que tomaron placebo y un 19% en las que tomaron solamente glitazona sin ningún otro fármaco antidiabético o sea que el riesgo relativo era un 56% menos esto es había gente que eran no respondedores había gente que eran no respondedores y había gente que eran muy muy respondedores y eso dependiendo de la resistencia a la insulina mientras más hay abrazo y más resistencia a la insulina pues más es la respuesta y mejor es la tasa de progresión con la diabetes no entender más porque esto no lo usáis más para especialistas y bueno ahí tenéis la curva de dosis y efectos la piolitazona que es la que se sigue utilizando la piolitazona tiene tres dosis 15, 30 y 45 en Europa utilizamos solamente 15 y 30 en Estados Unidos hay 15, 30 y 45 y si os fijáis 15 y 30 te dan el mismo efecto en la glicosilada y en la gucemia en ayuna entonces no merece la pena utilizar más de 30 miligramos salvo que lo des para ir a lo graso para ir a lo graso si merece la pena dar 30 o 45 en caso de pacientes muy grandes gente que pesa más de 100 kilos pues merece la pena dar la dosis de 45 la glicosilada pues baja como veis hasta un punto y medio y bueno pues ahí tenéis la diferencia entre la meformina y la piolitazona la meformina no mejora los lípidos y en cambio la piolitazona sí la mejora bastante esto es el riesgo de hipoglucemia que prácticamente es nulo y el efecto que tiene es positivo sobre tanto las arterias como sobre la tensión arterial entonces bueno pues no voy a extender más bueno quizás esto sí esto es la reducción del estudio es un ensayo clínico que se hizo con con piolitazona y y bueno pues ahí ves que la mortalidad al cabo de tres años se había reducido en un 16% en en este ensayo clínico de piolitazona entonces es un fármaco que junto con la liraglutida y junto con la empalifocina son los tres fármacos de la diabetes que hasta ahora han demostrado reducir la mortalidad cardiovascular la rosilitazona es muy diferente de hecho la rosilitazona aumenta el riesgo de cáncer de aumenta el riesgo perdón de infarto de miocardio porque aumenta los lípidos aumenta el colesterol pues es un fármaco que a diferencia de la piolitazona la rosilitazona si aumenta el riesgo de infarto de miocardio y de mortalidad cardiovascular entonces como veis aquí el riesgo es un 43% mayor de tener infarto de miocardio con la piolitazona no se da y ya habéis visto antes que reduce la la mortalidad cardiovascular en un 16% en cuanto a insuficiencia cardíaca tanto una como otra aumentan la bulimia aumentan la la precarga del corazón y hay que evitarlo en pacientes con insuficiencia cardíaca sobre todo si insuficiencia cardíaca severa o son dosis altas de la glitazona y luego bueno un efecto secundario que también es importante es que la glitazona aumenta el riesgo de fracturas porque produce un efecto de osteoporosis en las mujeres en los varones no se da pero en las mujeres aumenta el riesgo de fracturas no es mucho si os fijáis estamos hablando de un riesgo de fracturas de prácticamente 0,5% o sea que teníamos hablando de 5 casos por cada 1000 pacientes y bueno así que te lo recuento y sobre todo en mujeres no aciertarán no utilizar estos fármacos si os fijáis en varones esto no se da a las fracturas pero en cualquier caso podéis meteros en este estudio en este calculador que está en internet que es gratis que es una página web que os permite calcular el riesgo de fractura y en pacientes con riesgo de fractura alta fundamentalmente en mujeres pues no utilizar la glitazona y yo creo que nada más esto lo vamos a dejar porque y vamos a pasar a los inhibidores de la alfa glucosidasa no sé si los tenéis ahí en Guatemala son prácticamente dos fármacos la carbosa y el miglitol ¿tenéis alguno de estos a carbosa y milito ¿os suena? tampoco tampoco caramba estáis en braga como decimos aquí no tenéis nada para trabajar es que existen pero no se utilizan y se utilizan son muy caros son muy caros pues ahora ya lo hay en genérico y son brato la verdad es que son unos fármacos que tienen una utilidad más que nada para hacer que los pacientes coman menos carbohidratos lo cual si la población vuestra tiene una dieta muy rica en carbohidratos pues son fármacos que son muy malos para trabajar con ellos en vuestro entorno ¿no? porque estos fármacos lo que hacen es que bloquean la digestión de los carbohidratos complejos ¿no? de los de todo lo que son los albidones ¿no? entonces son fármacos que dan muchos gases que aumentan mucho los gases y da mucha distensión abdominal entonces para los pacientes que dicen que no comen y si comen carbohidratos pues es una forma de obligarlos a que vayan cambiando su dieta pero son fármacos que dan muchos gases yo siempre cuento la anécdota de la primera vez que fui yo a un curso a Estados Unidos de diabetes pues estábamos con un profesor de la Universidad de Denver en Colorado y le preguntó a alguien del auditorio que para qué servían los inhibidores del alfa-glicosidasa y el hombre contestó que servían solamente para peerse ¿no? yo me quedé un poco me pareció un poco pues eso es y digo bueno pero vi que la gente se reía y digo bueno pues será verdad será que lo he entendido bien ¿no? y es verdad que sirve para peerse porque aumentan mucho la cárcel pero también sirve para bajar la glucosa post-prandial y como veréis reduce el riesgo cardiovascular entonces son fármacos que cuando no hay una opción mejor para bajar las post-prandiales pues te ayudan a controlar las post-prandiales y sobre todo para gente que come mucho carbohidrato como le va a sentar mal porque le va a dar una barriga que va a parecer que va a explotar pues hace que tengan tendencia a comer menos cantidad de lo que es pan, arroz, patatas cosas que son ricas en carbohidratos son muy potentes no bajan las glucosiladas más allá de medio punto un punto pero bueno no bajan las respetables y el problema es las molestias abdominales no tienen otro problema porque no afectan para lípidos ni para tensión los fármacos que en ese aspecto son neutros y hay que tener mucho cuidado en gente que tiene enfermedad inflamatoria de intestino tanto Crohn como colitis ulcerosa también es muy importante la gente que tiene cirrosis porque puede aumentar el riesgo de encesalopatía hepática entonces no se debe usar ni en Crohn ni en colitis ulcerosa ni en pacientes cirróticos hay varias marcas como veis ahí las que más se utilizan son la carbosa y el melitol y si no lo usáis pues también va a ser muy rápido se recomienda empezar con dosis bajitas e ir aumentando poco a poco para mejorar la tolerancia y bueno pues poco más hay varios estudios que demuestran que bueno que deducen el riesgo de infarto y la mortalidad cardiovascular al reducir las posprandiales pero bueno no lo usáis para que vamos a insistir más en esto todo este tema de trabajar con las posprandiales se basa en la teoría de CERIELO del fenómeno de la oleada cada vez que comemos tenemos un pico de glucosa que es como si fuera una oleada que enviste al endotelio a las células que tapizan nuestras arterias y esa oleada que además se acompaña de aumento de los triglicéridos de los lípidos de la asociación de la LDL pues hace que el sistema vascular sufra mucho con las posprandiales altas por eso es mucho más peligroso una posprandial alta que una basal alta entonces si tenemos hiperglucemia repetida y las tres comidas del día tenemos tres oleadas pues el desgaste que le estamos dando a nuestro cuerpo a nivel cardiovascular es muy grande bueno pues si os fijáis la carbosa que es un fármaco poco potente para bajar el azúcar reduce la tensión arterial la incidencia de hipertensión en un 34% lo cual es una barbaridad y es porque reduce la inflamación del endotelio reduce la resistencia vascular entonces son fármacos que son muy potentes desde el punto de vista cardiovascular aunque no sean muy potentes desde el punto de vista y por glucemia porque me mejoran la tensión y mejoran el riesgo cardiovascular y esto es un metaanálisis que aunque está hecho con poco paciencia y no es muy creíble pero fijaros que en diabéticos de inicio y en diabéticos ya con diabetes establecida la reducción de eventos cardiovascular y la reducción de infarto es muy significativa reduce el riesgo de infarto en un 90 si es pre-diabetes y en un 64% si es diabetes tipo 2 establecida o sea que son fármacos que reducen a menos de la mitad la incidencia de infarto de miocardio no es ninguna tontería entonces son fármacos que para gente de alto riesgo vascular fumadores hipertensos bislipémicos son fármacos que no son caros al menos aquí en España que si tú lo das poquito a poco así espacito se acaban tolerando y te reduce mucho mucho el riesgo cardiovascular entonces bueno pues la verdad es que es sorprendente el efecto que se consigue con unos fármacos que tienen un impacto mínimo sobre la glucemia pero es verdad que mejoran mucho el endotelio que mejoran mucho el riesgo cardiovascular que es la indicación que les ha quedado a fecha de hoy vamos a entrar en los fármacos ya que están más de moda los fármacos que están más de moda hoy en día hoy en día de hecho si no fuera por el coste pero aquí en España no sé en Guatemala pero aquí en España la meformina cuesta 2 euros y los SGLT2 cuestan 60 entonces cuestan 30 veces más caro que la meformina si no fuera por eso pues si costaran todos los fármacos de la diabetes 2 euros pues yo creo que el fármaco de elección el primer fármaco de elección sería la empaglifocina ¿por qué? porque es un SGLT2 que ha demostrado una reducción en pacientes de alto riesgo una reducción de la mortalidad de un 41% que eso no lo ha conseguido hasta ahora en ningún fármaco en la historia de la medicina yo me acuerdo cuando se presentó en el Congreso Europeo de Diabetes en el año 2015 el estudio en Parrec y la gente aplodía la gente aplodía como si se hubiera descubierto yo que sé la cura del SIDA o la cura de la diabetes ¿no? entonces yo me acuerdo de aquel Congreso la gente aplodiendo de pie y eso no lo he visto yo en mi vida en ningún Congreso de Diabetes y mira que he visto mucho ¿no? y es porque era la primera vez que conseguíamos no solamente bajar el azúcar no solamente bajar de peso sino que además reducíamos nada menos que la mortalidad en un 41% entonces son fármacos que no son demasiado caros y que tienen un impacto sobre la calidad y la cantidad de vida del paciente enorme los SGLT2 básicamente actúan aumentando la eliminación de glucosa por la orina estas son las cifras que bueno son para culturilla ahí os digo que toda la glucosa que tenemos en nuestro cuerpo entre el cerebro el hígado el músculo todo el glucógeno que tenemos por ahí por el cuerpo pues no llega a medio kilo se dice que es una libra más o menos 450 gramos de esa libra de esos 450 kilos cada día necesitamos reponer 250 gramos más de la mitad porque cada día quemamos más de la mitad de las reservas totales de glucosa o sea que si lo miramos de otra manera en nuestro cuerpo no tenemos glucosa ni siquiera para dos días o sea con lo que tenemos almacenado en nuestro cuerpo no tenemos ni siquiera para 48 horas el cerebro es el gran consumidor de glucosa se lleva la mitad de toda la glucosa del cuerpo el cerebro es un órgano que no necesita insulina que es permeable a la glucosa y es el gran consumidor de glucosa de nuestro organismo y bueno pues entre la glucosa de la ingesta y la neoglucogenesis que es lo que formamos a través de las proteínas y de las grasas conseguimos reponer justito lo que hemos gastado en el caso de la homeostasis normal de la gente sin diabetes es muy importante que se reabsorba la glucosa que se filtra por el riñón si perdiéramos lo que filtramos en el riñón y fijaros estamos hablando de 180 gramos pues estaríamos perdiendo prácticamente casi tanta glucosa como la que quemamos en el resto del cuerpo entonces es muy importante que la sangre que filtra el riñón reabsorba la glucosa y no se pierda ni un miligramo de glucosa porque si no nos veríamos muy dificultados para reponerla bueno voy a pasar esto un poco rápido porque si no es un poco tedioso básicamente lo que hacemos con esto es que aumentamos la reabsorción de glucosa perdón disminuimos la reabsorción de glucosa en el tubo contorneado proximal que es donde se produce el 90% la reabsorción de la glucosa con lo cual conseguimos que en vez de asoberto la glucosa se pierdan aproximadamente unos 160 gramos por la orina eso hace que de alguna manera baje la glucosa de sangre y eso hace que se pierdan calorías y luego con un mecanismo que no está muy claro los SGLT2 mejoran el hígado graso y mejoran el riesgo a la oscuridad parece que porque aumentan los cuerpos cetónicos que son los cuerpos cetónicos en cantidades moderadas son un combustible muy bueno para el miocardio y también para el cerebro y básicamente lo que hacen es que bajan el nivel renal una persona sana sin diabetes si tú le das corticoide o le das cualquier medicamento que le suba la glucemia pues puedes conseguir que empiece a orinar azúcar a partir de 180 miligramos en la sangre entonces hasta que no llegue a 180 en sangre no hay glucosuria el riñón es capaz de reabsorber toda la glucosa que se filtra por el glomérulo en un diabético como el riñón está más entrenado todavía es capaz de reabsorber más glucosa y un diabético para que elimine azúcar por la orina tiene que tener más de 240 en sangre o sea un diabético no orina azúcar tú le puedes hacer una tira en orina y te va a ser negativa si no pasa de 240 en sangre ¿qué hacemos con estos fármacos con los SGLT2? desplazamos el nivel de eliminación y bueno conseguimos que empiece a eliminar azúcar a partir de 100 cuando la persona está con 100 pues ya empieza a orinar azúcar y ese azúcar que se orina es azúcar que se quita de la sangre y son calorías que tiramos por el váter entonces son fármacos que te ayudan a perder peso y reducen la glucemia y luego si os fijáis ahí pues mejora la función de las células beta no está muy claro por qué mecanismo disminuye la gluconeogénesis con lo cual disminuye la transformación de aminoácidos de proteína y de grasa en glucosa mejora la sensibilidad de la insulina a nivel hepático con lo cual eso hace que nos apañemos con menos insulina y mejora mucho la función de la glucosa en el músculo lo cual hace que funcione mejor también el metabolismo de la glucosa en el músculo entonces bueno pues no me voy a extender con efectos en ratas y cosas de estas que son para gente masoquista que le gusta este tema hay un modelo de de enfermedad renal que se llama glucosuria familiar hereditaria la glucosuria familiar hereditaria es una enfermedad genética que se da un caso cada no sé cuántos cientos de miles de pacientes y realmente consiste en que son gente que tienen una incapacidad en el riñón de absorber de reabsorber toda la glucosa y minan hasta 170-180 que es normal que se existe en el riñón de gramos de glucosa al día son gente que están muy delgados porque están perdiendo calorías por la orina son gente que están toda la vida orinando azúcar y se ha visto que no se les afecta el riñón no tienen habitualmente insuficiencia renal y son gente que habitualmente nunca tienen diabetes porque están muy delgados no tienen el problema de obesidad entonces la glucosuria prolongada en el tiempo parece que no solamente no es dañina sino que al contrario protege el riñón los fármacos estos glucosúricos pues también tienen la ventaja de que como después veremos van muy bien insuficiencia cardíaca tienen un pequeño efecto diurético y mejoran mucho la función del miocardio con lo cual son fármacos que mejoran mucho la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca esto es comentaros que hay documentos en este estudio del año 2003 un estudio de 23 familias con diferentes mutuaciones y vieron que bueno que la vida media de esta gente pues era perfectamente normal no tenía ningún daño renal y bueno y tal es un fármacos que van a bajar el nivel de eliminación de la azúcar y bueno pues son fármacos bastante potentes para bajar la glicostilada son fármacos muy seguros son fármacos muy bien tolerados son fármacos que se pueden tomar con cualquier cosa de los tratamientos habituales en los diabéticos tanto con antihipertensivos como con hipolipemiantes con antiagregantes con anticoagulantes con cualquier otro tipo de fármacos para el Parkinson para cualquier para broncodilatadores para el asma en fin con cualquier tipo de medicación crónica que utilicemos son fármacos que se toleran muy bien aumentan un poquito la diuresis entre 100 y 500 mililitros al día con lo cual bueno son fármacos que aumentan un poquito la diuresis lo cual para mujeres con incontinencia o varones que están sondados es un poco coñazo porque la hacen orinar un poquito más pero no es mucho la verdad que no es no es muy significativo los efectos secundarios pues lo más frecuente son las micosis porque la orina tiene más azúcar entonces es muy frecuente que aumenten las micosis tanto en la vagina en la vulva como en el en el prepucio de los grones entonces tenéis que avisar a los pacientes que si se les pone la vagina con picores rojas y a los hombres que se les ponga el prepucio pues también inflamado que no se asusten que no es nada grave que es un hongo que se quita con una crema de cualquier midazólico que tocan azol o cualquier midazólico que tengáis a mano y lo que sí aconsejarles es que tengan una higiene bastante importante sobre todo mujeres que tengan incontinencia o varones que tengan fimosis que tengan un prepucio bastante largo hay muchos fármacos y bueno pues son fármacos que son efectivos no solamente para la hiperglucemia sino también para reducir el peso si los asociáis al GLP-1 el efecto más que aditivo es multiplicativo consigue una reducción de peso espectacular y son fabulosos para el riesgo cardiovascular ¿no? ¿qué más? pues no sé si decir algo más importante porque ya lo más importante bueno sí que hay que tener cuidado cuando se utilizan con contraste yodado y con antiinflamatorios no esteroideos tipo voltaren tipo naproxeno porque aumenta el riesgo de fracaso renal de fracaso renal acudo entonces tener cuidado cuando esté un paciente tomando esto y tenga que hacerse una prueba con contraste ¿no? y luego tener cuidado también con el tema de la gente que toma antiinflamatorios que eso en gente mayor es muy frecuente ¿no? y yo creo que nada más lo dejamos aquí porque estamos en la once y cuarto yo creo que más o menos hemos cumplido el objetivo de hoy yo creo que seguimos el próximo día por ya con las incretinas ¿parece bien? sí, sí pues listo pues entonces nos quedamos aquí y el próximo día empezamos con las por las incretinas comentaros volviendo a la diapositiva de antes volviendo a esta y esto es importante cuando tengáis pacientes con diabetes no olvidéis nunca de avisarles si tomas metformina metformina y ese GLT2 mucho cuidado con los contrastes yo dado mucho cuidado con la urografía y mucho cuidado con los contrastes yo dado porque el riesgo de insuficiencia renal es alto y si estás tomando antiinflamatorios porque tengan el riesgo se aumenta todavía más entonces no olvidéis nunca de avisar a un paciente que se tiene que hacer una prueba con contraste de que suspenda por lo menos 24 horas antes y 48 horas después de la prueba la metformina y los SGLT2 porque ya os digo que podéis evitar un fracaso renal agudo y que un paciente entre en diálisis y nada más familia pues buenas noches a todos buenas noches muchas gracias muchas gracias bueno antes de cortar alguna preguntilla que no os deja hablar no os da la oportunidad siquiera preguntar ¿tenéis alguna pregunta que queréis hacer? ahorita está revisando las notas ¿estáis ya borrachos? ¿estáis cansados? ¿estáis lo que queréis es ir a comer y a dormir la siesta? creo que no Paco creo que no muy bien pues seguimos para adelante el próximo día ya me decís cuándo os viene bien y quedamos y por otra parte si queréis hacer en medio de sesión y sesión algún caso clínico pues lo intercalamos en medio y ningún problema ¿vale? está bien Paco si hay algún paciente que consideráis que queráis comentar lo que sea pues lo hacemos sobre la marcha en medio de la presentación ¿cuándo os viene?